¿Qué tal amigos? Nuevo video en el canal. El día de hoy venimos a Macara Express. Llegó un paquete desde el exterior. Así que amigos, recuerden suscribirse a mi canal, Stalingaraus. Una sorpresa, que desde que hasta el final del video, vamos a ver qué contiene el paquete. Listo amigos, ya retiramos del paquete. Miren, está grandote. Vamos a proceder a hacer la revisión de lo que lleva y vamos a hacer un unboxing. Así que estén atentos amigos, vamos a ver qué nomás hemos comprado esta vez y para dar nuestro punto de vista. Lo que compramos esta vez fue con asesoría de gente que sabe sobre, sabe sobre caña, sabe más sobre lo que es la pesca. Entonces, ya les comentaré bajo qué parámetros. Lo que sí les digo es que debe ser esto una multifunción. Debe servir para todo, porque no hay presupuesto para comprar otro. De esto es amigos. Bueno amigos, hemos llegado a la casa. Aquí está el paquete, como lo pueden ver. Todo chévere, todo correcto. Vamos a proceder a abrir. Este es el unboxing de una cañita, de un combo marca Mad Catch. El combo que compramos es el combo Extreme. Más o menos el valor, este en la página, creo que está en 74 dólares. Yo lo compré bajo la... Bueno, bajo la iniciativa de que necesito otra caña, porque la que tenía era demasiado básica y no había como castear. Un poco de limitantes, pero me funcionó bastante para pescar. Pero esta la compré bajo el criterio que quiero una caña multiuso. Entonces, esta se supone que nos va a servir tanto como para Laguna, como para Río. Eso es amigos. Entonces, ojo, Mad Catch a mí no me patrocina nada por si acaso. Todo lo que estamos haciendo es solo como información para alguien que se quiera comprar. Yo me la traje por medio de un courier. Si es que necesitan el dato, todo eso, pues me escriben por interno y yo les ayudaré. Bueno, este es el tarrete. Luego vamos a ver uno por uno. Por aquí ya... Estos son regalitos. Un regalito que eso no compré. Acá está otro regalito. Esto sí creo que venía, era parte del combo. Venía esto. También hay otra funda con varias cosas. Ya vamos a ir abriendo una por una. Una gorra. Mad Catch. ¿Qué más hay por aquí? Al fondo hay algo. Eso yo no compré. Eso sí es un gran regalo. Esto no me lo esperaba. Oigan, esto sí es guau. Esto yo no compré. Mad Catch me has dejado loco. Ahora sí te pasaste. Yo solo compré el combo que era esto y había que decía que venía regalos. Guau. Miren, amigos, esto. Está una locura. Decía que por la compra venían premios, venían regalos, pero no pensé que iba a venir tanto, la verdad. Está impresionante, amigos, yo creo que les recomiendo comprar en esta marca Mad Catch. Es, ¿qué será? Es como una pechera para llevar aquí tus mosquitas, tus cosas que necesites. Aquí puedes poner tus moscas adelante. Tienes aquí un tirante extra, no sé para qué, ya vamos a ver. Esto es un regalazo. Esto sí yo no compré. Vamos a ver el de acá. Este es un estuche. Creo que debe ser para el carrete. Se ve de buena calidad, se ve muy chévere. Marca Mad Catch. Muy chévere. Este no sé para qué será. Me supongo que es para colgar aquí las moscas, algo así. Si alguien sabe, déjenme en los comentarios. Igual es un regalito. La gorrita, como la pueden ver. Está súper chévere. Marca Mad Catch. Madden China, 100% poléster. Pero está súper chévere. Ahora sí, vamos con... Antes, antes. Vamos con esta fundita. Esto parece ser un buff. Un buff marca Mad Catch. Está elegante. Muy bonito. Como lo pueden ver. Esto también es regalo porque yo no compré nada de esto. Espectacular. Vamos a ver esta fundita pequeña. Hay cosas que yo no compré y vinieron. Como yo leí ahí que vienen con premios. Entonces, y regalos por las compras. A ver, este primero. Este es un... un bajo, un Phantom 3X. 5.9 libros. Chévere. Súper chévere. Yo tengo un 4X que se usa. Y este es un 3. Ya tengo un 3. Vamos a ver qué más viene en la fundita. Llaveritos. A ver este yaverito qué es. Es un llaverito marca Mad Catch. Viene aquí con... Por amarrarlo en tus llaves. Y tiene aquí... ¿Qué es? No sé, tiene... Es como... Puede ponerse como un pin. O para colgarse algo en el chaleco. Muy bonito. Siguiente. Esto está lindo. Se pasó Mad Catch. Y ojo que ellos no me patrocinan. No me dan nada. Yo me lo compré con mis profesores. Miren esto. ¡Ulala! Es un carrete... Pequeñito, vean. Oh, qué chévere. Miren. Es un llavero carrete. Tipo Bycat. Qué bonito. Vamos por acá. ¿Qué más tenemos? Esto me parece que... ¿Qué será esto? No tengo ni idea qué es de esto, amigos. Si alguien sabe qué es de esto, por favor, escríbame. No sé, tiene esto. Capaz sea para pinchar las moscas. No, no tengo ni idea qué será esto. Pero me vino esto también. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos. Con lo que nos interesa mucho más. Es el carrete. Es un carrete EcoFenRid. Es un MadCatch 5-6. Vamos a ver qué es. Miren qué precioso este carrete. Qué lindo. Ya viene con backing. Ya viene con la línea flotante. Y también aquí, si pueden ver. Está el bajo. El bajo de línea. Ya está puesto el ida. Está hermoso. MadCatch. La calibración. Es un Eco 5-6. Está lindísimo. Vamos a ver ahora esto. Lo que todo mundo está esperando. Hasta yo. Que recién ahorita la voy a abrir. Uy. Miren esto. Y más premios. Tenemos esta pinza. Que tenemos por aquí. Son líderes. 9 pies 3x. 9 pies 3x. 9 pies 3x. Vemos qué es esto. 9 pies 3x. 9 pies 3x. 4 tenemos. Tenemos esto. Que parece ser un librito. De la marca. Fotos de pescadores. Que salen con estas cañas a pescar. Que pescan esos. Han pescado todos de su tipo. Fly fishing. Gran Canaria. Y esta cajita. Que esto también. Creo que venía en el combo. Vamos. Otro de estos. Ya le abrimos. Y aquí hay moscas. Esto no sabía que venía. Que hay moscas. Miren. Wow. Ya vamos a revisar estas moscas. Próximo video. Revisamos una de cada. Estas moscas. Una cajita. Y un corta uñas. De los que son para pesca. Aquí tenemos el. Facilitador. Para poder. Pasar el hilo. Y aquí está. Un abridor. Y ojales. Espectacular. Uy. Es un combo. Completísimo. Amigos. Hasta ahorita. No me he defraudado. Muy completo. La cajita. Pequeita. Suficiente. Para las moscas. Una de Eva. Yo soy nifero. Es de aquí. Pura nifar. Y unas que dos secas. Vamos a ver. Ahora con la caña. Así es esto. Y miren. La caña. A ver. El primer mango. Es el primer tramo. Es una caña. A ver. Vemos que enfoque esto. Ahí está. Mad Calle Extreme. Nueve pies. Número seis. Cuatro segmentos. Se siente muy bien. Corchito. Un acabado. Súper chévere. Es como que fuera transparente. Vamos a ver los demás. Tramos. Cuatro tramos. Por aquí estoy. Otro que no quiero salir. Ya lo encontré. Cuatro tramos. Como decía. Es espectacular la caña. Próximamente saldremos a probarla. Pero hasta ahorita está. Una belleza. Una belleza. Es espectacular esta caña. Vamos a darle su carrete. Vamos a darle su carretito ahí. Vamos a darle su carretito ahí. Y la pata muy bien. Vamos a darle su carretito. Miren. Ahí se queda. Uy. Está hermosa esta caña. Miren qué larga es. No se pueden ver hasta donde llega. Pero está hermosa. Eso es amigos. El unboxing de esta compra. Como pueden ver. Madcast. Muy buena marca. Mucha gente me recomendó. Y esta vez yo. Quise comprarme algo mejor de lo que tenía. Muy buenos premios. Miren esta pechera. Esto yo no compré. Esto no venía. Había premios de por medio. Y esto sí me ha dejado muy. Han onadado. Es algún premio muy grande para mí. Y muchas gracias. Eso es amigos. Subiré las fotos al Instagram. De todo esto. Estén pendientes. Y aproximadamente vamos a ir a probar. Y pues. Que tengan buena pesca amigos. Ya saben. Están en Arauz. Deben suscribirse. Para seguir subiendo contenido. Para dar consejos. Para que sigan viendo todo este mundo. De la pesca a mosca. Que es un mundo diferente. Eso es amigos. Que la pasen bien. Cuídense. Y nos veremos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!